El Gobierno de México suspendió este martes actividades laborales que signifiquen movilización de personas en espacios públicos. Sin embargo, algunos sectores quedaron exceptos, entre ellos la producción de alimentos. El presidente Andrés López Obrador sugirió a empleadores a no despedir personas a causa de esta medida, que estará vigente entre 30 y 40 días inicialmente y cuyo objetivo es evitar la propagación de la pandemia del coronavirus en el país azteca. Lo importante es que podamos curarnos y cuidarnos los mexicanos en nuestros hogares. El anuncio fue hecho después de que se registraran cuatro fallecimientos en el país, que tiene 367 contagios y donde hay 826 casos sospechosos de COVID-19. En México varias empresas habían implementado sin que lo indicara al gobierno medidas como la modalidad de teletrabajo o la suspensión de sus eventos. Hasta ahora el gobierno federal solamente había suspendido clases del 20 de marzo al 20 de abril y el lunes había instalado una campaña para promover el lavado de manos y el distanciamiento social. Científicos en el país y ciudadanos habían expresado incertidumbre sobre la reacción a la pandemia en México, afirmaban que no se estaba haciendo suficiente para prevenir mayores contagios y criticar que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguía haciendo declaraciones contradictorias. Por ejemplo, este mismo fin de semana exhortó a la gente a seguir saliendo a las calles y en mitines continuaba dando la mano y abrazos pese a que los expertos sanitarios del gobierno recomendaban mantener un distanciamiento social y hacer saludos sin contacto. Gerald Mayorga, Noticiero en Línea.